Bueno, la verdad que lo que me ha decidido a hacer esta experiencia es sinceramente ampliar un poco el espectro de lo que uno tiene planteado en su gestión actual y permanente en la industria deportiva, ¿no? Los clubes, el manejo de la conducción de clubes a nivel gerencial y demás. Y ciertamente, bueno, estoy más que satisfecho. He cumplido lo que, he logrado lo que vine a buscar en realidad, he encontrado otro tipo de situaciones, algunas similares a las nuestras, otras no, pero realmente es muy enriquecedor desde que la preparación de esto, de este viaje, en realidad esta experiencia, hasta lo que hemos encontrado acá, fue muy positiva, fue muy acorde a lo que habíamos planteado y gratamente, muy agradecido realmente a lo planteado. Y a la gestión.